Soy un hombre muy orador, que me gusta lo mejor La mujer es una mejor, también mi vida es mi amor Me entiendo en mi caballón, por la sierra yo me voy Las estrellas sin alguna, la de siempre no me voy Ay, 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 mi amor Ay, mi morena, mi corazón Ay, mamá, la pleta Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Una mariachi me acompaña, me lo canta mi canción Me gusta tomar mis copas, la galleta es lo mejor También tequila blanco con su sal y el sabor Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!